Efectivamente, Gorka, necesitamos trabajar con un estilo diferente al de estos últimos cuatro años, con propuestas serias, con planes definidos y, sobre todo, con mucha apertura y capacidad de alcanzar consensos. En definitiva, lo que necesitamos es un cambio. Hoy empieza, como dices bien, Gorka, la cuenta atrás para ese cambio que Donostia necesita que se convierta en realidad. La idea era, erronka andia daukagu da 2018-ari begira. 2018-ak arrakastatxoa izan behar du, gure izena dago jokoan. Ta gu prez gaude horriekiteko, gu prez gaude aukera hori badiatzeko. Baina ez da bakarrik 2018-aren arrakasta jokoan dagoena. Jokoan dago ere, etorkizunean, nahi dugun Donostia nodakoa izango den erabakitzea. Guk iri ireki, anitza, kosmopolita, batetan zinisten degu. Badi hozendoetan oinarrituta dago eriria. Eta zadantzari gabe, une honetan, inork baino obeto, hori ordezkatzen duena, Donostian ere bai eusko alderdi jeltzadea da. Aplauz Nos hemos empeñado en hacer realidad lo que muchos y muchas donostiarras desean y nos piden. Queremos dejar atrás una época en la que por falta de proyecto, de ideas, de visiones, la ciudad ha estado paralizada. Ahora toca activarnos, afrontar el futuro con ilusión, poner entre todos la ciudad en marcha. Tenemos un proiecto para Donostia, un proiecto abierto, en el que todos los donostiarras tienen su lugar. Ila beteak darematzagu, proiectu hori elkarrekin lantzen, eta proiectu hori elkarrekin prestatzen. Eta orain, bi azte dauzkagu, imanola bezlariak esaten zuen bezala, laua izetara proiectua zabaltzeko. Eta batez ere, gurekin batera, aldaketaren olatua, ilusios biziduten iritarrak, bestelako Donostia horretara ekartzeko. Seguro nagoguita da guián, dortuko de gudar.